¿Qué sería este mundo sin militantes? ¿Cómo sería la condición humana si no hubiera militantes? No porque los militantes sean perfectos, porque tengan siempre la razón, porque sean superhombres y no se equivoquen. No, no es eso. Es que los militantes no vienen a buscar la suya, vienen a dejar el alma por un puñado de sueño. Así es José Alberto Mujica Cordano, un militante que quis mudar su tiempo, su mundo, y sonó con una sociedad libertaria y sin clases. En los años 60, hizo parte del MLN, Movimiento de Libertación Nacional Tupamaros, y con él participó en operaciones guerrilleras contra la repressión en Uruguay. Fue preso y torturado. Pasó casi 15 años de su vida en la prisión, por sonar con un futuro mejor para la humanidad. Após la ley de amnistía, en 1985, fue libertado y voló a vida política. Junto con antiguos compañeros del MLN, fundó un movimiento de participación popular, MPP, que hace parte del partido Frente Amplio. Sua franqueza y capacidad de perceber el descontentamiento de la población fue llamando atención. En 1994, fue eleito deputado y cinco años después senador. En las elecciones de 2004, Frente Amplio puso fin a 174 años de alternancia política entre los partidos Nacional y Colorado y ganó a presidencia de Uruguay. Tabaré Vázquez assumió y nombró Pepe Mujica ministro de Pecuaria, Agricultura y Pesca. En 2008, Mujica renunció al ministério y comenzó a construir su pré-candidatura a presidencia. Durante su campaña, propuso un modelo de gestión socialista orientado para a integração regional. En el año siguiente, fue eleito presidente de Uruguay con más de 52% de los votos en el segundo turno. Mujica assumió haciendo la diferencia y abrió manos del Palacio Presidencial para continuar viviendo en su chácara en alrededor de la capital Montevideo. 90% de su salario es doado para instituciones sociales de combate a la pobreza. Recentemente, ficou mundialmente conocido después que los medios de comunicación internacionales lo classificaron como el presidente más pobre del mundo. Dicen que yo soy presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más. Los que no le alcanzan nada. Esos son pobres. Estas declaraciones hicieron que el presidente uruguayo ganhase algo que el dinero no compra. La simpatía de miles de personas mundo afora que están cansadas de ver la utilización de la política para el enriquecimiento personal. Para luchar contra el narcotráfico, tuvo a iniciativa de pasar a producción y control de la maconha para el Estado. Nosotros planteamos una estrategia para que el Estado controle y regule ese mercado de la marihuana. Estableciendo una dosis semanales que va a ir por la farmacia como si fuera un remedio. Si el individuo se pasa demasiado, lo tenemos identificado y tratamos de atenderlo. para que corrijan. Y le robamos un mercado al narcotráfico. Porque hasta ahora el combate represivo no ha dado resultado. Tratamos de golpearles su mercado. Apropiarles su mercado. Políticas como estas levaram una ONG holandesa a propor a candidatura de Pepe Mujica para el Premio Nobel de la Paz en 2013. Él respondió que la paz se lleva interiormente y que este premio él ya tiene. Y fue así como un hombre de paz que este militante de 78 años habló diante de los dirigentes mundiais en la última Asamblea de la ONU, cuando el hombre del sur hizo una bella defensa del futuro de la humanidad. Mi angustia y de qué manera el porvenir que no veré y por el que me comprometo. Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor. Pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Pero soy del sur y vengo del sur a esta Asamblea. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los párramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina, patria común que se está haciendo. Cargo con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica que no hace otra cosa que sembrar desconfianza, desconfianza que nos envenenan inútilmente. Cargo con una gigantesca deuda social y con la necesidad de defender la Amazonia, los mares, nuestros grandes ríos de América. cargo con el deber de luchar por patria para todos y para que Colombia pueda encontrar el camino de la paz. Y cargo con el deber de luchar por tolerancia. La tolerancia se precisa para con aquellos que son distintos y con los que tenemos diferencias y discrepamos. no se precisa la tolerancia para los que estamos de acuerdo. La tolerancia es el fundamento de poder convivir en paz y entendiendo que en el mundo somos diferentes. de la paz.